Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí Tengo una fe que madura que va conmigo y me cura desde que te conocí Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susúrrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más Tengo una frase colgada entre mi boca y mi almohada que me desnuda ante ti Tengo una playa y un pueblo que me acompañan de noche cuando no estás junto a mí Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susúrrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susúrrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más Hoy voy a verte de nuevo, voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más ¡Gracias por ese número emocionado! ¡It was most stimulating! Y ahora la Copa Combina de Miami once again welcomes the Ambassador. ¡We esperamos que tengas un buen tiempo! Y ahora, para continuar esta emocionada ¡Miami Sound Machine! ¡Us! ¡Yeah, yeah! ¡I told them you would! ¡You've lost it! ¡No! ¡They're going to love it! ¡This is not the right place! ¡Sure it is! ¡They'll love it! ¡Come on! ¡Come on! ¡Come on, shake your body, baby! Do that conga I know you can't control yourself any longer Come on, shake your body, baby! Do that conga I know you can't control yourself any longer Feel the rhythm of the music getting stronger Don't you fight it till you try to do that conga beat And they'll just do that high ol' Bye! , ¿ Jonathan? ¡Gracias! 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 Con los años que me quedan Yo viviré por darte amor Borrando cada dolor Con besos llenos de pasión Como te amé por vez primera Con los años que me quedan Te haré olvidar cualquier error No quise herirte mi amor, sabes que eres mi adoración Y no serás mi vida entera No puedo imaginar vivir sin ti No quiero recordar como te perdí Quizás fue en madurez de mi parte No te supe querer Te aseguro que los años que me quedan Los voy a dedicar a ti Hacerte tan feliz que te enamores más de mí Yo te amaré hasta que muera ¿Cómo comprobar que no soy quien fui? Tiempo te dirá, si tienes fe en mí Que como yo te amé No es tarde para recapacitar Sé que nuestro amor Es verdadero Y con los años que me quedan por vivir Demostraré Demostraré Cuánto te quiero 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 Tiempo Tiempo ¡Suscríbete! 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 Tiene un caído, tiene un lamento Nunca lo olvido, la llevo en mis sentimientos Sí señor, oigo ese grito, vive el recuerdo Corre en mi sangre, la llevo por dentro como no Canto de mi tierra, bella y santa Sufre ese dolor que hay en su alma Aunque esté lejos yo la siento Y un día regreso yo lo sé Canto de mi sangre Canto de mi sangre Canto de mi sangre Canto de mi sangre Siguen los peones La melancolía Cada noche junto a la luna Cielo a giro entonando el sol Cada calle que va a mi pueblo Tiene un caído, tiene un lamento La nostalgia de su voz Me llega con fuerza al corazón La tierra te duele La tierra te da En medio del alma Cuando tú no estás La tierra te empuja De raíz y cal La tierra suspira Así no te ve más Así no te ve más La tierra te empuja La tierra te empuja Con los años Hay amores que su llama sigue viva Los inciertos que son rosas Y son espinas Y hay amores de los buenos como tú Hay amores que se siembran y florecen Hay amores que terminan en sequía Los que traen desengaños en la vida Y hay amores de los buenos como tú Mi amor, mi buen amor, mi delirio No pretendas que te olvide así no más Que tu amor fue amar cuando sedienta Me arrime a tu puerto a descansar Que tu amor, amor, solo el que un día En tu pecho, vida mía Me dio la felicidad Hay amores que nos llevan al abismo Hay amores que jamás se nos olvidan Los que dan toda ternura y fantasía Son amores de los buenos como tú Mi amor, mi buen amor, mi delirio No pretendas que sea paja mi pena Que tu amor fue luz de pleno día Cuando todo era oscuridad Que tu amor, amor, solo el que un día En tu pecho, vida mía Me dio la felicidad En tu pecho, vida mía Me dio la felicidad Me dio la felicidad ¡Suscríbete al canal! 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 Parolitos en el cielo Poco a poco van naciendo Parolitos en el cielo Poco a poco van naciendo Cómo nace el sentimiento Por las calles de mi pueblo Cómo nace el sentimiento Por las calles de mi pueblo Corazón que canta Corazón que sueña Lleno de esperanza En la noche buena Ya se escucha la tambora Repicando de alegría Ya se escucha la tambora Repicando de alegría Y mecida por las olas Va la luna en travesía Y mecida por las olas Va la luna en travesía Corazón que canta Corazón que sueña Lleno de esperanza Hay hombre en la noche buena Van sonando los tambores Pregonando sus amores Corazones que se alegran Pues llegó la noche buena Pescador deja tus remos Guarda pronto tu atarraya Pescador deja tus remos Guarda pronto tu atarraya Que te espera con anhelo El abrazo de tu amada Que te espera con anhelo El abrazo de tu amada Corazón que canta Corazón que sueña Lleno de esperanza En la noche buena Es la noche del ensueño Al abrigo de la llama Es la noche del ensueño Al abrigo de la llama Es la llama del consuelo Que se lleva aquí en el alma Es la llama del consuelo Que se lleva aquí en el alma Corazón que canta Corazón que sueña Corazón que sueña Parolito Parolito a donde vas Parolito búscame El amor El amor que se me fue Van sonando los tambores Corazón que sueña 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 Corazones que se alegran Cuando llegó la noche buena